El señor Trump, el mensaje es para él que él no va a poder con nosotros los venezolanos que aquí está la patria de Bolivia, aquí está la patria de Chávez y nosotros somos los que vamos a defender esta tierra nosotros somos con la ayuda del pueblo, juntos vamos a salir a la calle y vamos a defender esta revolución hasta que nos alcance la vida Aquí el pueblo de Venezuela está protestando y está a favor de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro quien desde hace mucho tiempo, desde que está en el gobierno está batallando y ha hecho un trabajo a favor del pueblo venezolano Gracias por ver el video